Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Luna, diseñador gráfico, ilustrador y animador. Llevo 15 años trabajando en el medio de la comunicación visual. Tengo actualmente un proyecto llamado Pasa cuando sucede en YouTube y un cortometraje que salía en Cartoon Network llamado El Séptimo Caballero. Me he dado cuenta que es muy importante tener miniaturas llamativas que enganchen al espectador para que pueda visualizar tus videos. Y en Espacio 85 estaré editando un Space Talk de Photoshop para niños. En este les enseñaré las herramientas básicas del programa a manejar la imagen, hacer recortes, ajustes de color, temperatura y utilizar diferentes fondos y fuentes que harán mucho más llamativas las miniaturas que quieras realizar para tu canal de YouTube. Y no olvides traer tu computador con Photoshop instalado. Aquí los espero para que nos divertamos haciendo esas miniaturas para tu canal.